13C, con el auspicio de Medalla Real, envasado en un hecho real. Está presentando CaminZoon. Muy bien, ya estamos. Seguimos en CaminZoon y queremos presentarles a continuación a un periodista que es gestor cultural, pero por sobre todas las cosas, sus últimas horas se las está dedicando con pasión a las series. Y de series vamos a hablar con don Jorge Letenier. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gusto en recibirte una vez más aquí en CaminZoon. Muchas gracias. A ver, las series hoy día es una manera de hacer también una conversación de muchísimos temas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estos últimos momentos? Me comentabas lo de Silence, ¿no? Que es una suerte de serie apocalíptica nuevamente. Una película. Es una película apocalíptica de Netflix y es un tono de cierto terror que está empezando a manejarse fuertemente en lo que es la producción audiovisual. Y Netflix, bueno, The Silence es un poco el origen, tiene que ver con una película anterior, la apuesta anterior de terror que tuvo Netflix, que fue Bird Box, ¿te acuerdas? Claro, tal cual. Con Sandra Bullock. Que generó todo un relato y una conversación. Efectivamente. Incluso tuvo, digamos, un concurso en redes sociales con un hashtag, ¿te acuerdas? Y todo eso generó una conversación muy fuerte respecto al formato de este terror un poco sobrenatural que tiene que ver en el caso de Bird Box, esta amenaza que estaba con el aire y entonces había que taparse la vista. ¿Qué pasa con un poco, luego de la cantidad de reproducciones? Creo que fueron como 45 millones de reproducciones. Entonces eso hizo que Netflix diga, bueno, hay que seguir con este filón porque efectivamente este terror un poco sobrenatural está entrando, a la gente le está gustando. ¿Y qué hizo Netflix? Desempolvó una película que estaba producida desde el 2017. Que era una producción independiente que no tenía distribución en cine. Entonces dijo Netflix, cuando ocurrió esto de Bird Box, dijo, agarremos esto, le compraba los derechos de exhibición y la lanzaba. Y se lanzó ahora en abril. Después de dos semanas de anuncios se lanzó inmediatamente. Pero también Netflix está presentando un nuevo documental que entiendo vuelve a tomar también la observación acerca del mundo natural. Exacto. El caso de Nuestro Planeta, que yo creo que es probablemente el proyecto documental más ambicioso de Netflix para este año. Documentales sobre naturaleza, sobre animales, desde que uno es chico, ha visto en la televisión. O sea, ¿te acuerdas los españoles? La BBC ha hecho 20.000. Es un formato que se ha hecho siempre. Entonces tú me dices, ya, documentales sobre animales, ¿qué nuevo puede haber? ¿Qué nueva mirada se puede hacer? Y resulta que tú, a juzgar poco lo que tú dices respecto al tema ambiental, el tema de cómo vemos el planeta hoy y los peligros que están acechando en términos de la depredación humana, cobra un nuevo sentido. Es muy interesante porque además lo que hace Nuestro Planeta, además, es mostrarte imágenes que nunca se han visto. Y ahí está el gran punto. Algo que tú has visto siempre, hoy día se muestra de otra manera y es algo completamente novedoso. Yo creo que el elemento clave de este documental, que es apasionante, de verdad, son ocho capítulos apasionantes que están narrados por un científico de la BBC que se llama David Attenborough, que es hermano del actor Richard Attenborough, ¿te acuerdas de Jurassic Park? Pero claro, sí. El viejito, el señor Hammond, él es hermano, es hermano científico. Y él narra con una subjetividad y con una tensión puesta en el peligro que significa que lo que usted está viendo en 20 años más, en 40 años más, en 50 años más, se va a acabar. Y hay escenas que son maravillosas, como por ejemplo ver orangutanes sacando, con una herramienta, sacando hormigas, por ejemplo, en un episodio, que están un mes esperando eso. Y él te dice al final, esto que usted ha visto es probablemente la última vez que una cámara va a poder grabar a un orangután porque se están extinguiendo. Chile tiene un papel en este documental. Sí, tiene su pequeño. Hay un director de fotografía. Ignacio Walker fue director de fotografía de uno de los tantos episodios. Porque son ocho episodios que cuentan territorios del mundo, pero no continentes, sino por ejemplo desiertos. Entonces muestra desiertos en África, en Sudamérica está el desierto de Atacama. Y ahí se filmó en Chile, se filmó en el sur de Perú, en el norte de Chile y ahí es donde Ignacio Walker también participó en la dirección de foto. El otro día te escuchaba, perdóname, cambiándome todo de tema, me acordé que te escuché en la Radio Futuro hablando acerca de Joe Cocker. Y terminé de ver recientemente el documental de Joe Cocker en una de las cosas más interesantes que puede tener Netflix, que es esta larga lista de documentales de música. Y creo que se aventuran ahora con uno nuevo de Beyoncé. Beyoncé, increíble. O sea, es nivel de producción impresionante. Imagínate, a Beyoncé le pagaron 60 millones de dólares para hacer un contrato con Netflix. Le ganó la pulsada HBO. Estaba una danza de millones impresionante. ¿Para qué? Para que Beyoncé, que es probablemente la gran diva de la música mainstream americana, pudiera documentar la preparación del concierto que vio el año pasado en el Festival de Covachela. Que es el festival quizás más importante en estos Estados Unidos. Sí, fue muy potente lo de su presentación. ¿Por qué fue tan potente? ¿Por qué la gente decía que ha sido el concierto más importante de toda la historia de Covachela, lo de Beyoncé? ¿Es un poco exagerado o tiene base? No, yo creo que tiene base. Mira, en términos de producción, logró subir a 150 o 200 personas arriba del escenario. Entre músicos, entre cantantes de apoyo y entre bailarines. Eran como unos andamios gigantes hacia arriba donde estaba lleno de gente, todos vestidos de amarillo y lleno. Era una locura. O sea, de verdad, ella puso toda la carne en la parrilla para este concierto, porque además era la primera vez que una artista negra se presentaba en Covachela. Ah, ¿ese es el punto? Ese es un punto importante. Y luego, efectivamente, claro, ella acababa de lanzar su disco y acababa de tener mellizos. Entonces, de alguna manera, el documental muestra todo el proceso absolutamente obsesivo por el detalle, por la perfección que hace ella, justo en el momento en que tiene a sus hijos y se está replanteando también en términos de lo que es su cuerpo mismo. Ella llegó a pesar 100 kilos, dice el documental. Porque, claro, esta suerte de presentar la intimidad tan abiertamente con 20 camarógrafos al lado es muy curioso, ¿se desnuda Beyoncé de alguna u otra forma en este documental? Sí, lo hace a partir de una cosa más íntima que tiene que ver justamente con esta preparación del momento del embarazo y también el hecho de pensar, de decir, yo me estoy presentando quizás en el show más importante de mi vida, en el festival más importante de Estados Unidos, y estoy pesando 100 kilos, acabo de tener dos hijos. Entonces, hay una serie de conflictos que son muy íntimos de ella, donde tiene que hacer régimen, donde tiene que ejercitarse físicamente para estar a tono con sus bailarines. Y son meses y meses de trabajo intenso. Efectivamente, ella la pasó muy mal preparando el show. Jorge, muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti.